Me está atacando, ¿no quieres atacar? ¿Ves? Sí. Y el otro pasando 3 kilos de ellos. Ay, ñau. Me está todo agobiado, pobrecito. Me voy a cagar. Es un gato auténtico, ¿eh? Para ser muy chico, ¿no? Este es un cachorrillo. Mira, mira, la bufeta. Por la cuerva, por la cuerva. Un lindo le tomó. Que no, déjamear tranquilo. Oh, un cachorrillo, ¿no? Claro. Sí. Están en el aire de distinción. Mira. Qué bonito. Mira. Pobrecito. Qué pena. Esto no puede estar bien en el río. Mira. Ay, ay, ay. Mira. No tienen comida, ¿eh? Están sin comida. Ya has comido ya. Pues otra vez. Pobrecito. Pobrecito, joder. Ay, miñita. Ay, joder. Pobrecito. Ay, joder. Pobrecito. Mira, mira cómo lo mía. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Mira que sí, otra vez. Sí.